Ahora te puedes convertir en creador de forma más sencilla, pero atención, hacer la solicitud no te asegura la entrada en Stardius, cantidad igual que calidad, solo serán aprobados aquellos creadores con potencial, así mantenemos nuestra web con alta visibilidad. A mi me gustaría entrar a Stardius, intentaremos entrar, perfecto, conviértete en creador, de una, cuáles son tus canales, te los paso de una amigo, aquí va uno, cuantos seguidores tienes en tus otros canales, ¿42? ¿Por qué pedimos un euro? Como sabéis, lo voy a leer como Dalas, como sabéis, los videos son de las cosas más caras a mantener en los servicios web, dado que estamos abriendo Stardius a más gente, debemos andarnos con cuidado con los usuarios abusivos que puedan explotar esta función para mandar spam, cobrando un euro, no ganamos ningún dinero con vuestras solicitudes de creador, pero sin embargo, si podemos verificar vuestra identidad y que no sois bots, ni troleadores que pretenden hundir los servidores de Stardius, sabemos que otras plataformas dejan de subir videos sin verificación ninguna, pero tienen miles de millones de presupuesto para soportar ataques de todo tipo, como nosotros no tenemos esto, debemos asegurarnos de que todas las solicitudes de creador son de personas reales, y en el caso de quien esté intentando abusar de este sistema para hundir la web, poder tomar las medidas legales pertenientes contra los usuarios abusivos, si te preocupa que podamos creer que tu contenido es de mala calidad y pensar que eres un troll, no te preocupes, una cosa es que tu contenido no cumpla con los requisitos de calidad y otra es abusar del sistema de subida de videos para intentar reventarnos los servidores con un spam de videos, así que sube tu prueba de creador, sin miedo, la esperamos, muy bien, bueno, aquí dice que tengo que pagar un euro, bueno, primero tienes que añadir tarjeta, ay, por supuesto, ok, mi número de tarjeta es cuarenta, bien, vamos a darle, me espera un gran futuro, será, ojo, probablemente, no se puede agregar tu tarjeta, no se puede agregar tu tarjeta, no se puede agregar tu tarjeta, puedo entrar a estas, me pide dinero y no le puedo dar mi dinero, básicamente, que es esto, ay, ni modo, no puedo entrar, bueno, ni modo, así es la vida, me voy a suiciar.